Hoy es miércoles 17 de febrero y usted está a punto de conocer en nuestro clip informativo las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas aquí en la región. Sean todos bienvenidos. Hay luto en el periodismo vallenato. Hoy falleció el comunicador social Beder Guerra Gutiérrez a causa de un infarto. Sus familiares lo trasladaron hasta aquí, la clínica alta complejidad del Caribe, donde los médicos confirmaron su deceso. Beder Guerra fue creador y presidente de la gremiación Periodistas Asociados del Cesar y contaba con una gran trayectoria periodística. Así es, Yuli. Beder Guerra Gutiérrez encarna sin duda un gran referente del periodismo regional, tanto en el departamento del Cesar como en la Guajira y parte del Matalena. Beder Guerra Gutiérrez es reconocido y se caracterizó además porque era un gran analista de la política. Y siempre fue un hombre comprometido con su actividad periodística, alguien que siempre hizo esfuerzos por mantener unidos el gremio. Un maestro del periodismo local como es Beder Guerra Gutiérrez. Hoy comienza la cuaresma, una tradición de la fe católica que inicia con el miércoles de ceniza y termina el jueves santo. Esta vez hay un cambio debido a la pandemia. La imposición de la Santa Cruz no será en la frente, sino que será regada como cenizas sobre la cabeza de los fieles. Es una disposición a nivel mundial, donde quiera hacemos presencia nosotros como Iglesia Católica. La Santa Sede ha determinado, evitando el más mínimo contacto, que nosotros podamos bendecir la ceniza y a los fieles, a los penitentes que hagan ese acto de humildad, echársela en la cabeza. Invitarles a que realmente vivan con compromiso esta cuaresma. Valledupar está listo para el plan de vacunación contra el COVID-19. Así, lo dieron a conocer las autoridades municipales encabezadas por el alcalde, Mello Castro. Tenemos 1.050 vacunas, tenemos la identificación del personal, tenemos los cuartos fríos, tenemos el personal de apoyo, tenemos toda la logística organizada. Estamos listos para vacunar a Valledupar y de esta manera nosotros vamos a seguir los lineamientos del gobierno nacional para que la comunidad esté tranquila en ese sentido. Pues la vacuna tenemos planeada que va a llegar el día viernes. Estaremos haciendo ese acompañamiento en el aeropuerto con el gobierno departamental y de esta manera posteriormente estaremos llevándola a los cuartos fríos. Diez años de atraso social y económico llevaban las 1.300 familias que habitan el corregimiento de Boquerón, perteneciente a las aguas de Hibrico Emporio Carbonífero, para que el gobierno local, departamental y nacional se sentara en una mesa de trabajo para analizar la problemática de la explotación del carbón y su incidencia en el olvido y sufrido corregimiento. Se asumieron unos compromisos bien puntuales, sobre todo el pacto integral por Boquerón. Eso era lo que buscábamos, que se hicieran compromisos los gobiernos, tanto departamental como nacional y eso realmente es lo más importante. Aquí hay ya unos compromisos asumidos para invertir, compensar e indemnizar a toda la población por los 10 años que se hubieron ese prejuicio y mirar cómo dejamos un mejor futuro para ellos. La manera de expresarse del soldado aguachiquense Johnny Castillo, tras ser liberado por el ELN, causó extrañeza en la opinión pública, dado a su apego al grupo subversivo. Hoy se conoció que el militar padece de problemas cognitivos. La verdad, desde el inicio me dieron un buen trato, para que ya me sentía como mañana con ellos. Y la verdad, yo no tengo nada que decir así, algo malo que me hayan dado un maltrato. Hoy, ¿cómo se siente cuando lo dejan en libertad y que está cerca de ver a los suyos? La verdad, feliz, feliz, pero a la vez triste porque ya me están cariñando con ellos.